El establecimiento Premium Apartments ofrece conexión wifi gratuita y acceso gratuito al centro de fitness, y se encuentra a 10 minutos a pie de la estación de tren de Valencia. Alberga una terraza interior con jardín y está a 900 metros del centro histórico de Valencia. Los apartamentos son luminosos y tienen aire acondicionado, una decoración moderna con acabados blancos, zona de estar y comedor con televisión de pantalla plana, zona de cocina con microondas, nevera y microcerámica, toallas y ropa de cama. También hay lavadoras de uso compartido. El Premium Apartments cuenta con restaurante de cocina local y está a 10 minutos a pie de numerosas tiendas, restaurantes y bares. A solo 50 metros de los apartamentos hay una parada de autobús que comunica con la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la playa y el puerto. El aeropuerto de Valencia se encuentra a 10 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.